Bailar Las arrugas, no lo puedo sujetar. Se les tiran las arrugas, no lo puedo sujetar. Los galletanos alucin, cuando se volvían a tocar, en medio del aguacero. Levantan por la heredad, en medio del aguacero. Levantan por la heredad, no me la quiera bailar. El que toca, nunca bailar, me dijo el payo solar. El que toca nunca bailar, me dijo el payo solar. ¡Ave esas manitas! La heredad, la heredad, la heredad, la heredad. la, 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 la. Si le piden otra cueca, ya no quiere botonear, él no va a dar la sueña, Esta samba bailará, cuando despierte su sueño, verá que es bombón o mar. Cuando despierte su sueño, verá que es bombón o mar. No me la quiera bailar. El que toca, nunca baila, me dijo el baño solar. El que toca, nunca baila, me dijo el baño solar. El que toca, nunca baila, me dijo el baño solar. El que toca, nunca baila, me dijo el baño solar. El que toca, nunca baila, me dijo el baño solar. El que toca, nunca baila, me dijo el baño solar. El que toca, nunca baila, me dijo el baño solar. El que toca, nunca baila, me dijo el baño solar. El que toca, nunca baila, me dijo el baño solar. El que toca, nunca baila, me dijo el baño solar. El que toca, nunca baila, me dijo el baño solar. ¡Vámonos, compadres! Se aquí cantan las primeras de mis sueños y me pierdo En el otro torbellino de las penas que sufrí Y se pierden como a negra mariposa los recuerdos A lo lejos de la calma que llorando te pedí No me dejes solitario que me luchas de la larga Tengo tantas cosas tristes que contarle al corazón Que mi vida se se lenta por las penas tal amarga Se hace lenta y si me dejes marcharé a la perdición Hoy yo sé que ya no tengo mala gloria de tus besos Que me muero lentamente de esos besos por la sed Oye, ya lo que otro hombre que por él te vuelve loca Que te reza, que te besa, que te mima ya lo sé Pero no te importa nada porque siento eternamente Cuando sientan en tu lado ser lo tuyo les quemó Ha de verse vagamente reflejado en sus pupilas En el sueño de otros besos y el brujo les quemó El más puro, el más bueno, el más santo, el más fuerte El que te encontró cantores y ansiedades de niñez El que sobra la memoria cuando sienta que la muerte Va cambiando poco a poco su blancura en validez No me dejes solitario, que la luz ya será larga Tengo tantas cosas tristes que contaré al corazón Que mi vida se se lenta por las penas tal amarga Se hace lenta y si me dejes marcharé a la perdición Se hace lenta y si me dejes marcharé ¡A la perdición! ¡A la perdición! Cuando chacarera comienzo a cantar A la de ser, a la de ser La chacarera del nuestro señor Claro que sí, claro que sí ¡A la de esa panita! ¡A la de esa panita! ¡A la de la chacarera del nuestro señor! ¡Tengo peorín, tengo peorín! ¡Es el garrao que viene mi historio! ¡Es por mí, es por mí! Algo medio chico mi rancho tal vez Para los dos, para los dos Y ya me voy adiendo cerquín del salón ¡Uno mejor, uno mejor! La chacarera comienzo a cantar A la de ser, a la de ser La chacarera del nuestro señor Claro que sí, claro que sí Claro que sí, claro que sí Yo le he hecho ranchina en el especial Para bailar, para cantar Para el mal me gusta y aquí mi la leal De Navidad, de Carnaval De Navidad, de Navidad, de Navidad Vengo a ver más, vengo a ver más Dame la cruz de que salva bien Para que más, para que más ¡Eso, compadre! Si una guaguita pudiera tener ¡Uy, qué feliz! ¡Uy, qué feliz! Pero como dice, si quiere un plovera ¡Va de venir! ¡Va de venir! ¡Va de carera, comienza a cantar! ¡Va de ser! ¡Va de ser! ¡Va de carera, del gran señor! ¡Va de sí! ¡Va de tú! ¡Va de carera, del gran señor! Que canto aquí Y se baila en la tumbulón Con el chato propio de allí Cada cual lleva a su pareja Pobre o vieja de todo bien De la vuelta y la compañera Forma la rueda para seguir Y en el gato eres un colorero Y el capaceo Y el capaceo termina allí Para la sombra no Eso sí que no Eso sí Para las cucubanas Con que la lana darán pues no Todo lo que ella quiera En la primera ya perdido ¡Buenos noches! No me olvido de ir a compadre Para que los bailes ya se daní Tucumana sin Tucumán Todo se abandó por divertir La excelente esta perra vida Así se olvida que hay que morir Preparada si vida en cara Una guitarra, voz, voz y violín Y una cuadra vamos a avisar Tal vez que la farra pueda seguir Si te faltan esos coleros Viejos cuenteros que hagan reír ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! Eso sí que no Porque la sombra no Eso sí que no Eso sí Para las desimocas Mis ansias locas De estar allí ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! Quiero brindarles mi alma En estas almas Que estando aquí Adiós. Ella estaba triste y el amor la volvía. Ella era el otoño que la flor no sonreía. Sueñó muchacha y ventanal, la lluvia en el cristal. Ella queda el corazón, canción de amor volván, guitarra y soledad. Con el amor amor, guitarra y soledad. Canta tu tristeza que la noche perdía. Si él buscó el adiós, por ti juró que volvería. Canta muchacha de jazmín, la pena que hay en ti se le dio una oración. Canción de amor volván, la pena de los dos. Canción de amor volván. La pena de los dos, la pena de los dos, la pena de los dos. Canción de amor volván, la pena de los dos. Canción de amor volván, la pena de los dos. Te ofrecí mi amor, lleno de pasión, recuerda flor de primavera, cuando ya salía el sol. Yo te llevé en mis brazos, solo para mí, solo recuerdos que dan, el amor y la pasión que te di. Solo recuerdos que dan, el amor y la pasión que te di en primavera. Amor, algún día volverás y no te dejaré partir. Entonces, todos los besos del mundo serán tuyos. Esa pasión, ese amor no será solo en primavera. Serán los minutos, las horas, los días, porque ahora sé que te amo. Sí, te amo, te amo. Recuerdo amor de primavera, cuando te ofrecí mi amor. Solo que me llevas la vía, lleno de pasión. Recuerda flor de primavera, cuando ya salía el sol. Yo te llevé en mis brazos, solo para mí, solo recuerdos que dan, el amor y la pasión que te di. Solo recuerdos que dan, el amor y la pasión que te di. En primavera, en primavera, en primavera, en primavera. ¡Vele, viva la verdad, me soñame, voy! Oh, solitario allá en sus aguas, sin saber a dónde voy Oh, 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 una pared de que el ingenio salió Oh, 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 ya se el cuerpo de mi amada que mi río se llevó Río Náhuatl, traición de Dios Me dejaste sin amor Cuando vuelva en mi chalada, quiero que me lleves vos Que en la poca y en la col se me aclaró Oh, sin importar la vida, yo me llevaré con vos El cansancio y el dolor he vencido, soy Oh, esperanza y China mía, el bermejo me venció La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Sin amor! Cuando duerma en mi charada, quiero que me lleves vos. Cuando duerma en mi charada, quiero que me lleves vos. Gracias. ¡Sin amor! Cuando duerma en mi charada, quiero que me lleves vos. Cuando duerma en mi charada, quiero que me lleves vos. ¡Sin amor! ¡Sin amor! Estoy volviendo para los cerros y mi chilena calla de estar. Estoy volviendo para los cerros y mi chilena calla de estar. En todo el año la juntaré por esa niña de Aníbalá. En todo el año la juntaré por esa niña de Aníbalá. ¡Sin amor! ¡Sin amor! Muchas gracias. Gracias. Gracias, Mile. ¡Fuerte! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! Muchas gracias, Navor Nieves, Charago Martínez, Chantín Barrios, Cristian. Un aplauso grande para los cantores del ALBA.